El primer equipo de Apedén cobra ventaja en la final de la Copa Andalucía que disputa con Montemayor. Ayer miércoles, aprovechando la jornada festiva del Día de la Constitución, se llevó el partido de ida por dos goles a uno después de un choque disputado y muy físico. Los montillanos dominaron el primer periodo encontrando su premio a los 35 minutos de partido. Tras una buena acción colectiva, Juan Arroyo aprovechaba la precisa asistencia de Alfredo para anotar el 1-0 y poner con ventaja en el marcador Apedén. Tras el paso por vestuarios, fue el equipo de Montemayor el que pasó a dominar el partido. A los 27 minutos de la reanudación, Claudio empataba el choque con algo de fortuna tras un saque de esquina. Todo parecía abocado al empate, aunque Apedén sentenciaría el choque también en una acción a balón parado. Emi, que había saltado al campo minutos antes, asista jurado aprovechando la mala salida del meta navarrete para anotar el 2-1 definitivo. Y aquí en Caja teníamos que coger algo de ventaja y finalmente la última jugada sufriendo, pero se ha conseguido. Una alegría para el pueblo. Apedén se adelanta en la eliminatoria con una renta mínima que obliga a Montemayor a ganar el partido de vuelta para adjudicarse la Copa Andalucía. Será un choque complicado ante el líder de la segunda andaluza y que estará marcado sobre todo por la intensidad física que ya estuvo presente en el primer enfrentamiento de la final. Aún así hay confianza en Apedén para conseguir al menos un empate que permita al equipo volver con el trofeo de campeón de esta competición. Y allí hemos ido en pretemporada, hemos ido en Liga en el partido de la primera vuelta y la verdad que hemos empatado y buenas sensaciones. Un campo chiquito, un campo donde tenemos que estar muy juntos las líneas y con ventaja nos viene muy bien. Para estar todavía más juntos, pero por supuesto iremos en busca del gol, iremos un equipo ofensivo a dar a caja el partido y por supuesto no vamos a ir atrás, aunque vayamos 2-1. El partido de vuelta se disputará el 23 de diciembre en Montemayor, un empate elevar al Montilla para llevarse la Copa Andalucía, sumando un nuevo logro deportivo para el equipo senior de Apedén después de solo dos temporadas de trayectoria.